bien pero en este enlace de vídeos entonces vamos nuevamente aquí vamos a botar y cerrar vamos a ver acá vídeos vamos a ver acá no es artículo simple sino lista de categorías vamos a mirar cuál se ve mejor aplicar vamos aquí, listo miren acá están, nos lista en este caso, bueno en este caso creo que está mal, vamos a ver una cosa eso, era vídeo tutoriales listo en este caso, ahora sí, vamos a ver la categoría vídeo tutoriales acá tenemos un espacio en blanco, es por el vídeo, por los vídeos que nos están mostrando luego ajustamos eso podemos bueno, hacer lo mismo del anterior que es ocultar ocultar enlace ocultar fecha de publicación y mostrar fecha de creación perdón mostrar fecha de creación, le vamos a aplicar y actualizamos actualizamos y listo para la inserción de estos vídeos de youtube por ejemplo, el código de embed ya está normalmente en jumbla, por defecto no podemos hacerlo para eso entonces vamos acá a esta dirección y descargamos el plugin y si embed video 1.3 en este caso, que es para la versión 2.5 de jumbla y si embed video no es descargado, vamos aquí y vamos acá a extensiones, gestor de extensiones, vamos a seleccionar acá y vamos a instalar ese plugin si, el plugin si, el plugin si, lo tenemos acá desde que hayamos descargado lo buscamos y y aquí está plg y si embed le damos a abrir, luego subir a instalar, automáticamente le instalarán se te van a instalar acá en contenido de estos artículos para nosotros poder ingresar un vídeo en este caso de youtube que cual es el funcionamiento de esto primero que todo hay que crear osea este plugin trabaja con varios varias páginas de videos de embebidos en este caso youtube google video stream rever si, vimeo que son los más conocidos lo que uno hace es tomar el el aquí por ejemplo dentro de llaves si como en html en este caso con llaves abrimos cerramos llaves y colocamos por ejemplo dentro de ellas youtube y cerramos acá youtube y dentro de él ponemos la url la url que donde está el video en este caso de youtube si y listo con esto vamos a guardar y cerrar y si nos damos cuenta ya está aquí eh habilitado el video para eh su visualización igualmente podemos hacer esto mismo en los demás posts que nos hacen falta cierto entonces podemos tomar acá obviamente ustedes tomarán un video un video distinto como tal en este caso va a trabajar con este video vamos a vamos a borrar el 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 embebido que tenemos por acá esta esta por acá este cierto dejamos acá el código guardar y cerrar venimos acá videos ya se visualizará el segundo video en este caso desorganicemos eh muestra videos y se nos desorganiza acá en esta parte podríamos venir acá esta parte dice leer más vamos a ver ubicamos donde queremos ahí digamos leer más vamos a probar entonces aplicar o sea actualizamos y vemos que se nos desorganiza eh bastante el código el código como tal cierto podríamos hacer lo mismo con este artículo vamos a ver que sucede en este caso es curso yo me debo uno lo mismo tomaría hasta aquí leer más guardar y cerrar sí obviamente casi los estudios se organizan bastante eh nuestro código vamos a insertar acá en este caso otro vamos a tomar este también le quitamos el el object el embebido aplicar actualizamos y se muestra como tal lo que vamos a hacer mejor es seleccionar otro tipo 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 de elemento de menú voy a hacer lista de categoría vamos a ver estudiales vamos a aplicar actualizar y mejor que hemos organizado de esta manera cierto acá nos lista los eh artículos de este de este post como tal le damos clic nos enviará al el post igualmente tenemos una pequeña navegación acá en la parte inferior y listo le decimos acá artículos acá artículos y nos mostrará los los post de esta manera organizados y listo no le damos vin